como están campeones sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya anda dejando tu me gusta suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando suba nuevo vídeo empezamos hablando de la victoria del Fenerbahce de Edner Valencia por la fecha 31 de la superliga de Turquía el Fenerbahce recibió a Denis Lisbord el marcador final fue de 1 a 0 y el gol lo hizo en Guana Samata a los 63 minutos Edner fue titular y como en otros encuentros estuvo jugando como extremo por izquierda con este resultado el equipo del ecuatoriano quedó segundo en la tabla de posiciones con 62 puntos a sólo dos unidades del puntero el Besitkas en la próxima fecha visitará al Jenny Malatia Sport este lunes desde Sociedad Deportiva Aucas confirmaron la salida de Gustavo Vallecilla el secretario técnico conversó con Sonorama y aseguró que el defensa se va a préstamo se confirmó la salida al exterior en la MLS no se le puede cortar las alas al chico es una propuesta muy buena para el club se va por un año todos los éxitos para el defensa Gustavo Vallecilla en la MLS luego de la gran victoria del Atlético Mineiro frente al América el entrenador habló en rueda de prensa y le consultaron por la ausencia de Alan Franco actualmente tenemos 7 extranjeros hoy jugaron Alonso, Nacho, Saracho, Vargas y Sabarino no tengo forma de poner a Alan Franco está entrenando bien pero sólo puedo tener 5 extranjeros por partido y nosotros tenemos 7 en plantilla varios medios en Brasil aseguran que el tricolor saldrá del Atlético Mineiro a préstamo y los clubes que podrían llevárselo son Sao Paulo y Santos el pasado viernes ESPN Brasil confirmaba el posible fichaje de Jordi Alcibar al Inter de Porto Alegre entre lo que se destaca el club carioca ya hizo una oferta por el ecuatoriano la misma que fue rechazada por liga de Quito porque económicamente fue baja al equipo de Ramírez le faltan fondos para concretar la llegada es un jugador muy mirado por Miguel Ángel la idea es trabajar con jóvenes hace 15 días vino un jugador joven Alcibar está siendo evaluado pero Inter por ahora no tiene dinero es verdad que está siendo observado empresario de Arturo Mina habla sobre una posible llegada a Vasco en las últimas horas su empresario se pronunció sobre el tema estamos esperando el contacto de ellos ahora depende del club hicimos un ofrecimiento y él quiere jugar en Vasco eso es todo lo que puedo decir en este momento el jugador ha estado libre en el mercado desde principios de febrero e incluso se especuló en Bahía Arturo encaja en el modelo de negocio que viene haciendo Vasco ya que llegaría gratis Aníbal Chalá reapareció en la caída del Dijon la sombra del descenso cada vez es más real para el cuadro francés que cayó en su visita al Marsella de Jorge Sampaoli por 2 a 0 el defensa tricolor ingresó al minuto 80 en reemplazo de Engonda Musinga quien es habitual titular y recibió una tarjeta amarilla a los 38 minutos del primer tiempo Tigres derrota a Querétaro de Antonio Valencia y Jefferson Montero los gallos blancos tuvieron de titular el ecuatoriano mientras que Jefferson Montero no estuvo considerado al igual que Jordan Sierra en los felinos el único tanto del partido fue obra de Diego Antonio Reyes a los 89 minutos con este resultado el equipo de Querétaro se queda en el puesto 12 con 14 puntos y en la siguiente fecha deberá recibir a Santos de Guillermo Almada la conmebol libertadores le dio la bienvenida a Barcelona Leonardo Campana volvió a tener minutos con el famalicado que recibió al Pacos de Ferreira el encuentro terminó con victoria para el local por 2 a 0 y los goles los marcaron Anderson Silva y luego Iván Jaime Leonardo Campana ingresó en los minutos finales con este resultado el club del tricolor se ubica en el puesto 14 de la tabla con 26 puntos y debe sumar lo que más pueda ya que los puestos del descenso están cerca bueno gente no podía olvidarme de los saludos en el vídeo que subí el día de ayer recuerden que fin de semana subo historias tops y otras cosas diferentes a lo que regularmente subo de lunes a viernes noticias no entonces ahí pueden chequear qué se está haciendo en el canal ayer subí futbolistas arruinados por la fama y por mujeres tenían el talento pero no la cabeza parte 2 y el día sábado subí la historia de pierdo hincapié la corta historia porque aún le queda mucho trayecto voy a saludar a los que comentaron en este vídeo gracias por darle like y apoyar al canal siempre carlos un gran saludo alexander zambrano eco ismael espiosa gran saludo alejandro gonzález kevin castro como siempre apoyando el canal eduardo espinel saludos manda galería saludos eduardo de poe un gran saludo también ssport se hace presente en el canal jonathan coagú gracias por estar aquí hermano bayron eduardo nos pide extranjeros en el fútbol ecuatoriano tal vez se haga un top tal vez sería bueno osvaldo zambrano saludos jordi sánchez javier alonso córdoba como estás walter jiménez eduard espinel gracias por estar aquí alejandro cs lugano y marvin 711 gracias a todos por comentar recuerda comentar en este vídeo también seguirme en mis páginas en mí en mi instagram para estar al tanto de los últimos vídeos que se suben quizás no llega a la notificación a tiempo y por instagram estoy siempre posteando cuando ya hay nuevo vídeo esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy si te ha gustado no te olvides de suscribirte y activar la campanita y si deseas contenido exclusivo y estar más al tanto y más cerca de galería del gol puedes unirte para obtener la membresía no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades noticias que no se cuentan aquí porque son de último minuto así que anda y sígueme esto ha sido todo yo me despido nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y